Muchas veces yo soñé con ser cantante Sin importarme que fuera del montón Pues la rumba yo la llevaba por dentro Mis labios siempre estaba una canción Mi delirio era tenerte en mis brazos Y te sonero Te burlabas diciéndome que fracaso Mientras yo te cantaba una canción Hoy ya tuve A mi lado y suelto A Rubén Pía Con permiso que me voy Me están llamando Valverme Bombayoriza Pa' que lo cante Porque sonero yo soy Me están llamando Valverme Bombayoriza Pa' que lo cante Porque sonero yo soy Adelé La rumba mayor Sonido Zambor La rumba me llama Oriza me llama Dale no se pelee No se pelee Me están llamando Bombayoriza Me llaman Me están llamando Bombayoriza Me llaman Me están llamando Bombayoriza Me llaman Ahí cuando siento a los huevos Mi cuerpo se siente en llamas Me están llamando Bombayoriza Me llaman Bombayoriza me llaman Bombayoriza me llama Me están llamando Bombayoriza Me están llamando Bombayoriza Me llaman Yo sé que la luna es mía Y todo el mundo me aclama Me están llamando Bombayoriza Me llaman Más abajo Ahí Arturo Martínez Saludos a mi chama Es el coñido del 57 Ahí en Estecas Es para bailar con Yaxir y compadre Baila con Yaxir Ahí Sabón Ahí Ándale Él es el peñón de los baños Sonido, sabor ¡Ajá! Sabroso Sonido, sabor Y las tardías peñoneras La gozadera Venga el sabor, venga el sabor Del sonido, sabor Está llamando Bombayoriza ¡Ajá! ¡Ajá! Los Broders Sensa Los Broders Sabor ¡Ajá! Yaxirí 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 A la rumbama mayor ¡Yaxirí! ¡Ajá! 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 ¡Ándale! Gonzalo, Gonzalo 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 Gonzalo, 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 Gonzalo